Amén, la alabanza de recuerdos se han quedado de la hojita que... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, bendito Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios! Recuerdos han quedado de momento y ha pasado que no olvidaré. ¡Gloria a Dios! Recuerdos que sentía cuando a mí me día destruir de tu amor. Recuerdos que oraba y ahí no me romaba, llenaba con mi ser. Renovaba con mi vida, llenaba mis heridas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. A todo el amor soy, a la muerte era mi emoción, en ti te da el mozo. Mateo 9, 9. Mateo 9, 9. Amén, amén. Mateo 9. Lleva por sus títulos, llamamiento de Mateo. Amén. 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 bendito Dios gloria a Dios gloria al Señor vamos a hacer lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pasando Jesús de allí vio a uno a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? y pecadores al oír esto Jesús le dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justo sino a pecadores al arrepentimiento gloria al Señor para siempre mi esposita le hago la oración por la palabra por favor amén, amén en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo en esta hora Padre Celestial vamos a hacer su presencia mi Dios amado pidiéndole Padre Celestial en esta hora por su palabra Padre Celestial que usted sea preparando nuestros oídos espirituales Padre Celestial para poder entender Padre mío y guardar en nuestro corazón hoy que esté en esta tarde y quiera hablar a nuestras vidas bendiga a sus siervos mi Dios amado que va a exhortar esta palabra que sea el Espíritu Santo Padre mío que sea el Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo Padre Celestial Padre Celestial que sea el Espíritu Santo Padre mío hablando nuestra vida por diciéndonos Padre mío en esta hora Padre mío le pedimos una bendición para esta palabra para cada palabra Padre mío para cada hermano que está escuchando Padre Celestial que pueda ser de bendición Padre mío para su vida Padre Celestial en esta hora le pido mi Dios amado que usted nos bendiga Padre Celestial la mesa está puesta Padre mío solamente ahora debemos de sentarnos mi Dios amado y de saborear Padre mío este alimento que sea el Espíritu Santo en nuestra vida bendiga nuestra mente bendiga nuestro oído bendiga nuestro corazón Padre Celestial en esta hora Padre mío le ruego y le pido Padre mío que esta palabra pueda ser de bendición para nuestra vida Padre amado en el glorioso nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Dios les bendiga en este momento en Marí Mateo 9 versículo 9 llamamiento de Mateo que maravilloso aquí vemos cuando Dios llama a un discípulo del Señor a ver sabemos que Mateo sería un seguidor de Cristo sería un apóstol después del Señor Amén pero el que lo que era antes de ser un discípulo de ser un apóstol él era un publicano era como nosotros antes de ser hijos de Dios Dios nos sacó del mundo donde quizás éramos ladrones alcohólicos mi hermano amado estafadores personas malas porque no conocíamos a Dios no conocíamos el camino correcto bendito sea el nombre del Señor hasta cuando Dios aparece a nuestro encuentro él hace un cambio de vida a nuestros corazones él hace un cambio de mente mi hermano amado en el griego la palabra en metanoia él cambia el corazón cambia nuestra mente mi hermano nos hace ver las cosas de otra manera no como las veíamos en el mundo mi hermano amado cambia nuestro vocabulario cambia nuestra lengua cambia nuestro corazón mi hermano amado si antes odiábamos no perdonábamos Dios nos cambia ese corazón duro de piedra y de carne que siente que siente el dolor la necesidad mi hermano amado de las personas necesitadas que se quebranta fácilmente al oír la voz de Dios mi hermano al oír la palabra del Señor se quebranta mi hermano al oír el Espíritu Santo este corazón se quebranta iglesia del Señor alabado sea el nombre del Señor entonces Dios Jesús pasa por ahí mi hermano amado por la aldea y llama a Mateo o a Leví también bendito sea el nombre del Señor en otro en Lucas dice a Leví bendito Dios lo llama con un propósito mi hermano amado Dios usted lo llamó con un propósito en esta vida no somos un número más mi hermano amado sino que somos personas escogidas desde el vientre de nuestra madre somos escogidos por un propósito en esta vida iglesia del Señor mi hermanito Ale usted tiene un propósito mi hermanita Aurora usted tiene un propósito en esta vida mi hermanito Manuel Quiroga Dios lo escogió con un propósito entonces Dios escoge nuestras vidas con un propósito cuántos millones de chilenos somos 17 más o menos millones de chilenos Dios le escogió su vida iglesia y para que no fuera perdición sino para la salvación para la vida eterna para que a través de usted pueda llegar su familia somos el puente para nuestra familia y está bajo la promesa porque dice el Señor te cree tú y tu casa será salva iglesia y usted estamos bajo esa promesa maravillosa que nuestra descendencia debe ser salva bendito sea el nombre del Señor entonces Dios llama a un publicano eran personas ladronas robaban impuestos iglesia del Señor eran para Israel para los judíos personas que habían traicionado a la nación eran personas despreciables para ellos sus hijos no tenían la oportunidad de entrar a las escuelas a las sinagogas para aprender la palabra del Señor imagínese así de despreciables eran estas personas para los ojos de los judíos de Israel pero para los ojos de nuestro Señor Jesús no mi hermano amado porque Dios ama bendito sea el nombre del Señor a las personas corruptas a las personas ladronas Dios las ama porque sabe que tienen una oportunidad con Él Él las puede cambiar y transformar la iglesia dice pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo sígueme cuando el Señor apareció en nuestras vidas nosotros tomamos la decisión de seguir la iglesia amada y se levantó y le siguió la iglesia amada en Lucas dice hablando de lo mismo mi hermano amado dice si dejándolo todo se levantó y le siguió Él los dejó todo por seguir al Señor hoy día la pregunta que nos ha servido a nosotros mi hermano ahí conectado si realmente lo hemos dejado todo por seguir a Jesús ahí está la pregunta que hoy día el Señor nos quiere hacer a nosotros si realmente hemos dejado todo por seguirle a Dios si realmente hemos dejado estas cosas mundanas que muchas veces nos apartan del Señor Él lo dejó todo mi hermano amado lo dejó todo como también le dijo Jesús que es necesario tomar su cruz y seguirle a Jesús es necesario tomar día tras día nuestra cruz y seguirle al Señor bendito y alabado sea el nombre del Señor y Él lo dejó todo iglesia amada esa es la pregunta que Dios nos hace que nos ayude el Señor a poder dejar las cosas que nos están apartando del Señor bendito sea el nombre del Señor y aconteció que estando sentado en la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos y cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué? ¿come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? estaba juzgando mi hermano amado la religión farisea juzgaba a Jesús mi hermano amado porque su religión mi hermano amado era una religión muerta mi hermano amado seca sepulcro blanqueado le decía Jesús muchas veces cuando los confrontaba eran lindos por fuera con sus vestimentas hermosas mi hermano amado pero por dentro estaban muertos los fariseos y le imponían al pueblo leyes y leyes que ni ellos mismos podían cumplir bendito sea el nombre del señor para siempre cuando vieron estos los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué? ¿come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? y al oír esto Jesús le dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y pues de aprender lo que significa misericordia quiero y nuestro señor Jesús realmente mostró la misericordia estando en la tierra de tu señor lo que los fariseos nunca hicieron Jesús lo hizo aprende de mí que mi yugo es fácil y ligera la carga yo soy manso y humilde de corazón dijo Jesús venid a mí todos los cargados y trabajados que yo los haré descansar bendito sea el nombre del señor la religión farisea la religión judaica en aquellos tiempos le imponía muchas leyes al pueblo que era imposible de llevarla era una carga muy pesada iglesia amada por eso el señor Jesús le dijo venid a mí venid a mí y descansar porque en Jesús en nuestro señor encontramos el verdadero descanso para nuestra alma para nuestra vida iglesia del señor bendito sea el nombre del señor y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio iglesia amada porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y ahí estamos todos nosotros incluidos que somos pecadores delante de Dios solo su misericordia nos tiene en pie solo su amor su condado es una nueva oportunidad de vida no somos pecadores éramos pecadores delante de Dios por eso el nombre del señor para siempre misericordia quiero iglesia amada que Dios nos ayude a poder también nosotros demostrar esa misericordia para el necesitado para aquel que ha fallado mi hermano amado por aquel que ha pecado que ha fallado la presencia del señor no juzgarlo tan fácilmente iglesia amada si el que juzga es Dios nosotros no somos nadie para juzgar al hermano que lamentablemente cayó de la gracia todo lo contrario nosotros debemos levantarlo iglesia amada orar por él para que yo lo pueda fortalecer levantar nuevamente misericordia quiero dice el señor y no sacrificio iglesia amada se cansó de tanto sacrificio en aquellos tiempos mi hermano amado tanto animal muerto y al final después terminaban haciendo las mismas atrocidades pecados el pueblo bendito sea el nombre del señor bendito Dios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento gloria al señor por el sacrificio tan hermoso que un día hizo por nuestras vidas gracias al señor por ese sacrificio maravilloso hoy día nosotros podemos tener una nueva vida y una nueva oportunidad gracias al señor y este llamamiento maravilloso de Mateo mi hermano amado siendo un publicano despreciado por la sociedad bendito sea el nombre del señor y el mismo siendo un ladrón mi hermano amado porque cobraba cuatro veces más los impuestos de lo que tenía que cobrar del pueblo se hacían ricachones de ellos mi hermano amado se hacían bendito sea el nombre del señor de ganancias deshonestas se hacían ricos pero gloria a Dios que en el momento que Jesús lo llamó él obedeció y dejó todo y se arrepintió de sus pecados mi hermano amado de estafar y robar lo siguió y dejó absolutamente todo bendito y alabado sea el nombre del señor cada uno de nosotros conoce como el señor lo llamó un día a sus caminos y gloria a Dios porque lo dejamos todo y hoy día podemos servir al señor de corazón mi hermano amado podemos bendecir su nombre Dios llamó a un saulo de tarso un asesino de cristiano lo llamó camino a damasco apareció su encuentro lo botó del caballo iglesia amada y le dio una nueva oportunidad a este hombre después sería el gran apóstol Pablo perseguido después por los mismos fariseos perseguidos iglesia del señor alabado sea el nombre del señor escogió un pedro un pescador mi hermano amado humilde pescador sin mucha letra él mi hermano amado del vulgo lo escogió bendito sea el nombre del señor para que fueran pescadores de hombres ahora ya no un pescador de peces sino de hombres lo llenó con su espíritu santa iglesia amada después hablaba tan maravillosamente que todos quedaban impresionados porque no era un hombre de letra el espíritu santo ponía las palabras en su boca tres mil personas cinco mil personas venían a cristo cuando él hablaba porque el espíritu santo le decía lo que debían hablar Dios lo bendiga iglesia madre y este llamado maravilloso bendito sea su nombre mi Cristo y hoy día el señor nos hace recordar cuando Dios nos llamó bendito sea el nombre del señor a esta nueva vida que Dios le bendiga y guarde este llamamiento que se las pruebas las dificultades sigamos avanzando y agradezcamos al señor porque un día estuvo misericordia y puso los ojos en nuestras vidas y del momento que hemos tomado el arado no hemos mirado atrás iglesia amada sino que seguimos hacia adelante seguimos hacia la meta iglesia amada bendito y alabado sea el nombre del señor él nos llama iglesia amada él nos llama él nos capacita iglesia amada y él nos envía mi hermano amado y también él nos suple iglesia amada porque él suple cada necesidad de cada hijo de Dios y hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido iglesia amada eso debemos reconocerlo porque Dios nos ha bendecido en estos momentos de crisis que vive el país y el mundo entero Dios nos ha bendecido a sus hijos no nos ha faltado absolutamente nada y nos ha cuidado de esta pandemia iglesia amada por eso hay que agradecerle y nunca dejarme hermano amado de darle las gracias al señor que darle la honra y la gloria a Dios porque Dios nos ha guardado y nos ha protegido y gracias al señor por nuevamente estar en la casita de oración hermano amado que realmente extrañábamos iglesia amada gracias al señor amado Dios de gloria gracias señor por esto tan maravilloso palabra del señor vamos a dar gracias por su palabra vamos a orar Dios bendiga mi hermanita Aurora para que nos levante de la oración amén santo sea tu nombre Padre gracias gracias amado Dios bendito sea su nombre Padre Padre gracias gracias por bendecir nuestra despensa en tu hogar gracias porque nunca nos ha faltado nada Dios amado gracias porque no has cuidado de esta bandejera señor gracias porque no has cuidado de este libro señor amado ayúdanos a lesbar Padre amado ayúdanos a nosotros Padre amado a nosotros para estas cosas en tu gloria para estas cosas Padre amado para esta parte de la vida que está por nosotros Padre amado por eso te damos gracias para los diarios para estas vidas para las 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 vidas Amén. 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 que hay muchos hermanos necesitados que andan buscando de usted para deselecer el hilo usted por el camino correcto amén gracias le doy para el llamado por todos los que hace usted día a día por nosotros nosotros con usted para deselecer el hilo con un grato señor y conlojamos señor y queremos hacer su voluntad perdónalo señor ahora levánteme señor por favor de esta pequeña oración bendita de su gracia bendito y siendo lo grandemente de usted para deselecer el hilo todo esto se lo pido en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre toda la gloria para el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre que Dios me diga el coro vamos a cantar vamos a hacer el ejercicio de ofrenda amén los colitos mis hermanos grandes gracias a todos todas amén y después viene Quisito en la peña las dos quita gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor Como un rey de los santos, el rey de los santos, que no se declara, oh Señor, que no limitará tu nombre. Por eso tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya me, aleluya me, aleluya me, aleluya me. ¡Aleluya! 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 Histo en la peña, no dejé esta rotado Agua de Vigo a salsa de Parané Y tú en la peña, lloré que está brotando Amar de vida, saludable para mí Ven a beber, la que va, dice que la piel Me presta el alma, me presta a vos y sé Y tú en la peña, lloré que está brotando Amar de vida, saludable para mí Y tú en la peña, lloré que está brotando Y tú en la peña, lloré que está brotando Y tú en la peña, lloré que está brotando Amar de vida, lloré que está brotando Ven a beber, la que va, dice que la piel Me presta el alma, me presta a vos y sé Y tú en la peña, lloré que está brotando Amar de vida, saludable para mí 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 No me digan las cosas como están, llevo de dolor en mi creencia. Llevo de salvar, llevo de cuerdas, llevo de sentirme por favor. Llevo de salvar, llevo de cuerdas, llevo de cuerdas, llevo de cuerdas. Llevo de salvar, llevo de cuerdas, llevo de cuerdas. Llevo de salvar, llevo de cuerdas, llevo de cuerdas. Llevo de salvar, llevo de cuerdas. Llevo de salvar, llevo de cuerdas, llevo de sentirme por favor. Llevo de salvar, llevo de cuerdas. 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 Llevo de salvar, llevo de cravings. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén Dios para siempre bendiga nuestra hermana de la divina Amén vamos a leer los saluditos que han llegado en nombre del Señor yo me fortalece a mi marina Maggi, un saludo antes de la palabra dice hola mis hermanitos querida alabanza nos trae el recuerdo del primer amor y aunque ha pasado muchas aguas por debajo de los puentes Dios será el mismo de siempre, siempre ha estado ahí, Amén, Dios la bendiga Dios la fortalezca junto a su esposito su familia nuestra hermana Gile de la divina Dios la bendiga hermano Pablo Enrique dice que Dios bendiga este servicio de nuestro pastor Dios lo bendiga, hermanito Pablo, Dios lo fortalezca hermanito Isaac, la costa está ahí Dios lo bendiga, hermanito Isaac junto a su hermosa familia que Dios le ha dado Dios lo fortalezca Amén, Amén mi hermanito Iván ahí está conectado Dios lo bendiga mi hermanito Iván allá del autano del sur nos está viviendo Dios lo fortalezca junto a nuestro hermanito también José junto a su esposita también mi hermanita Sonia y a toda la familia gracias Señor por su palabra por su palabra de esta noche el señor Pablo nuestro pastor el día Dios lo bendiga gran mensaje a nuestra vida Dios lo bendiga mi hermanita Aurora y enviándole un saludo a la pastora Lorena a nuestra hermanita Aurora le envío una flor ahí Dios lo bendiga hermanita Betty dice saludito a todos mis hermanitos presentes hermanito Ale hermanito Manuel hermosa hermanita Aurora ahí también enviándole un saludo a la hermosa que nuestro Salvador esté con ellos dándole mucho amor espiritual Amén Amén Dios lo bendiga mi hermanita de sinceridad que la vea conectada con nosotros bienvenida a la transmisión y al servicio que Dios la fortalezca Amén Amén Hay gozo en mi alma dice nuestro pastor ahí el día nuestro santo dice el pastor Lorena ahí está gozándose nuestra pastora Alejandra también de Peñaflor Dios lo bendiga nuestra madre Isabel Cristina Osorio en Catarán dice Amén que hermosa alabanza Dios los bendiga hermano Amén mi hermosa Isabel también la bendiga a usted fortalezca en esta hora que la fortalezca bendito sea el nombre del Señor mis hermanos pastores una vecina vino recién para medir la oración por su hijo se llama Alexander que aceptó un trabajo el cual no tiene división definida Amén vamos a estar orando después mi hermanita Maggi por el hermanito Alexander Amén bendito sea el nombre del Señor quisiera dar una oportunidad de mi hermanito gracias al Señor Amén venga para acá Amén Amén por el Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y por usted gloria de mano los voy a saludar Amén por estar aquí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre por lo que más darle gracias a mi Dios nomás por tenerlo con vida salud Amén por alejarnos de esta enfermedad por no tenerlo con esta enfermedad Amén gracias le puedo dar a nuestro Dios por mis hijos por mis nietos Amén por mis hijenas gloria al Rey y por poder ver a mis hermanos que lo hemos vuelto a encontrar en este lugar Amén y su familia también y eso lo importante de esto es bueno algunos hermanitos están enfermos pero bueno hay que tener fe para que Dios nos levanta en eso estamos ahí orando buscando de Dios la única solución que tenemos la única solución que tenemos es Dios y no hay más no hay más tenemos más que eso y yo le doy gracias a mi Dios por todo lo bueno que ha sido con mi vida con la vida de mis hijos porque lo ha tenido protegido ante esta enfermedad Amén Amén y los saludo a todos los hermanos de todos los lugares que estén conectados y los saludo y que Dios los bendiga mucho Amén a mi pastor Elía a mi pastor Lorena mucho salud a mi pastor Acosta Amén y a la pastor María también muchas bendiciones para su hogar para su familia Dando gracias y dándole fuerza nada más pues hermanito me despido con ti Amén Amén para poder gozarse con sus ojos cuando Dios bendiga nuevamente traiga a sus hijos Amén por la vida y la salud y por tener nuevamente la casa de oración Amén porque aquí donde debemos estar Amén les saludo a todos mis hermanos todos los que nos están viendo Amén y les digo que sigan adelante porque Cristo porque Cristo viene pronto Amén dar firme adelante nomás en los caminos del Señor porque muchos se han se han han estado en los caminos por lo que está pasando pero a los suyos el Señor los cuida los tiene bien nosotros porque el Señor dando con el Señor el Señor los pone en la coraza cada uno la enfermedad que está pasando ustedes saben que hay muchos hijos hoy también que se han ido Amén pero el Señor sabe sabe el motivo de cada uno Amén por eso yo le doy gracias al Señor y gracias por estar con aquí con nuestros hermanos de Nueva Més aquí alabándole y glorificándole y escuchando su mensaje cada día Amén porque eso es lo que le estamos echando de menos pero aquí el Señor está con nosotros igual gracias le doy por todo y esta es mi mi oportunidad Amén y me despido con seis gloria al Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Amén Amén Yo alegro porque él estaba muy gozoso cuando le dijimos que de nuevo volvíamos a alabar al Señor aquí en la casita de adoración Amén contento y gozoso de poder nuevamente reunimos y eso es importante amor echar de menos la casa de adoración echar de menos esto Amén bendito sea el nombre del Señor Dios la bendiga 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 también grandemente vamos a cantar la última alabanza Amén bendito Dios nuestro pastor Rafael Gutiérrez Dios la bendiga dice muchas bendiciones pastor Marcos a estudios junto a su esposa y a los pastores que sea un gran servicio Amén Amén nos está viendo junto a su esposa les enviamos saluditos buenas bendigas gloria al Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! La gloria para nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Nos quedamos de pie para pedir la bendición. ¡Amén! Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¡Amén! Saludito mi hermanito a usted, dice mi bella hermanita Verónica, que va a estar con usted firme y adelante, enviando un saludo interno a nuestra hermanita Verónica, a nuestro hermanito Rodrigo, que ahora bendiga. Que Dios nos fortalezca. ¡Amén! ¡Amén! Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ya para el jueves nuevamente a las 7 de la tarde. ¡Amén! Vamos a estar gozando en la presencia del Señor, si Dios nos permite. ¡Amén! Vamos a orar por, pide la oración por su hijo, se llama Alexander, dice hace todo el trabajo cuando tiene dirección definida. Por Alexander vamos a estar orando. ¿Amén? ¡Amén! ¡Amén! La bendición de nuestra hermanita Verónica. Y vamos a orar nuestros ojos y vamos a aclamar al Señor. ¡Amén! Y nos vamos a pedir la bendición también. ¡Amén! Amado Dios, y buen Padre Eterno, en el nombre de Jesús, Dios mío, vamos nuevamente ante su presencia, agradeciéndole, Dios mío, lo maravilloso que ha sido nuevamente estar en su casa de oración, Padre Amado. Gracias, Padre Amado, por esta hermosa oportunidad. Oramos por la bendición de nuestra hermanita Marisol, para Alexander, Dios mío, que no tiene dirección definida de su trabajo. Sea usted orando en su vida y dándole la dirección, Padre Amado, para que todo pueda resultar bien. Dios mío, esa puerta que se ha abierto para su vida, en el nombre de Jesús, sea usted bendiciendo, fortaleciendo su vida. Y oramos por aquellos que tienen necesidad, que están enfermos, Padre Amado. Tu mano poderosa vaya, Padre Amado, y tome cada mollera y una gota de tu sangre, Señor Amado, sea derramada sobre cada vida. Guarda a los niños, ponga un cercado, Padre Amado, de toda enfermedad, de toda plata. Guarda a los hijos, de tus hijos, el Padre Amado. En este día, cada hogar representado, cada hogar representado que está conectado, también, Padre Amado. En el nombre de Jesús, Padre Amado. Y gracias por esta hermosa bendición en el día de hoy. Amén. Guarda al que va más lejos, como el que se queda en este lugar, Padre Amado, en tu presencia, sea guardando y protegiéndonos, Padre Amado. Amén. Y que no se le acabe nunca el gozo, Padre Amado, de poder estar en tu casa de oración. Amén. Nosotros te lo pedimos, Padre Amado, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre, que el Señor los bendiga. Amén. Deseamos nuestros hermanos conectados, que el Señor, me bendiga. ¡Gracias!